Otro tema, Fajardo, que nos ocupa a todos los colombianos desde hace casi un año y puntualmente en las últimas semanas es el tema de la vacunación. ¿Cómo ve hasta el momento el plan de vacunación, la ejecución del plan de vacunación por parte del gobierno nacional? Primero, calificación general, poco y tarde, no nos quepa la menor duda que el gobierno nacional se demoró en la negociación para el proceso de vacunación, para comprar las vacunas y eso no es simplemente una opinión, basta contrastar con otros países de América Latina que van adelante de nosotros y que por supuesto tiene un impacto muy grande. De esta pandemia, el principal factor para salir adelante es que nos vacunen a todas las personas. Se anuncia, segundo, que se van a vacunar 35 millones de personas. Arrancamos la semana pasada con un show y uno se puede quejar acerca del show, etcétera, pero vamos a ser generosos, ya se hizo el show. Por ejemplo, hoy llegaron 117 mil vacunas de Pfizer. El señor ministro de salud explicó que Colombia en su mejor condición podía llegar hasta vacunar 100 mil personas en un día. Eso quiere decir que es el que acabaron de llegar, se gastan en un solo día. Si vamos a vacunar 35 millones de personas, nos demoraríamos haciéndolo perfecto un año a partir de ahora y eso no está ocurriendo. Hay que afinar, hay que mejorar los procedimientos. Estamos sujetos a fuerzas también externas y quiero terminar de una manera positiva y decir pongámosle fe a esto. Nos tenemos que vacunar. Mucha gente está sufriendo. Hay miedo de todo tipo en Colombia. Miedo a la muerte, miedo a esta pobreza gigantesca que trae esta pandemia, miedo a las desigualdades sociales cada vez más profundas, miedo a perder una cantidad de elementos que hemos trabajado, miedo a perder los empleos que se han perdido muchísimos. Hay muchos miedos en Colombia. Entonces esperemos que esto funcione bien, pero repito, poco y tarde y hasta el momento vamos rezagados y no tendríamos que ir rezagados.